Hola, bienvenidos a esta nueva clase de tallar de clasificación y contabilización. El tema que vamos a ver es liquidación de contrato. No se nos olvide que cuando un contrato de trabajo finaliza es necesario que procederá a liquidar. Diferentes conceptos para el empleador a deuda al trabajador. Los casos en que se debe liquidar un contrato de trabajo. Primero, la finalización por el tiempo pactado. Segundo, el retiro del trabajador por jubilación. Tercero, terminación unilateralmente por cualquiera de las partes. Y cuarto, terminación del contrato por mutuo acuerdo. Conceptos que se deben liquidar en la terminación del contrato de trabajo. Al momento de hacer la liquidación, se deben liquidar los siguientes conceptos. Primero, si al trabajador se le deben salarios. Las prestaciones sociales, los aportes para fiscales a que haya lugar. Aportes de la seguridad social y la indemnización. Si lo hubiera, no se olvide que la indemnización es cuando se liquida un contrato sin justa causa. En la liquidación de las prestaciones sociales, ¿cuáles son? La prima de servicio. ¿Cómo se liquida esta prima de servicio? Es el salario mensual por el días trabajados en el semestre, dividido 360 días. Las cesantías, ¿cómo se liquidan? Salario mensual por los días trabajados, dividido 360 días. Los intereses sobre cesantías, ¿cómo se liquidan? Las cesantías por días trabajados, por 0.12 o 12% sobre 360 días. Y las vacaciones, ¿cómo se liquidan? El salario mensual, pero básico, por día laborado, dividido 720 días. ¿Cuándo hay una indemnización por despido sin justa causa? El empleador o empresa que despida a un trabajador sin que exista una justa causa, tendrá que pagar, ¿qué? Al trabajador la indemnización que trate, según el artículo 64, pues del código sustantivo del trabajo. Vamos a mirar el valor de los salarios correspondiente al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado. Ese sería para contratos a términos fijos. Ya para contratos a términos indefinidos, la indemnización es diferente. Dice la norma que cuando se despida sin justa causa. A una persona que tiene un contrato a términos indefinidos hay que pagar la indemnización contemplada. También en el artículo 64 del código sustantivo del trabajo. ¿Qué dice esa norma? Si el trabajador devenga menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la indemnización será la siguiente. Primero, 30 días de salario cuando el trabajador tuviera menos de un año de servicio. Esa sería la liquidación. Si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, se le pagará 20 días adicionales de salario sobre los 30 básicos que se liquidaron en el número 1 por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente. También, si el trabajador devenga un salario igual o superior a que a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la indemnización sería la siguiente. Primero, 20 días de salario cuando el trabajador tuviera un mínimo de tiempo, o sea, o menor a un año. Si el trabajador tuviera más de un año de servicio continuo, se le pagarán 15 días adicionales de salario sobre el 20% días del básico del número al que anterior por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcional por fracción. Gracias.